Hoy se va de fiesta, papá la cae a ser feliz, ya nadie la molesta Le hicieron daño pero no va a morir ahora la mala será ella Llama a su amiga, se quiere divertir, el amor no le interesa Y que, que nadie diga que es mala, porque mandó a Cupido en un avión sin escala No, 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 no Que nadie diga que es mala, porque mandó a Cupido en un avión sin escala Y que Ahora somos más de bebé, andamos chuki, si es cabrón de Cupido regresas pa' los duty Prefiero ver el party que el amor pa' mover booty, andamos en una movie cabrona, bien puti, bien puti Se apaga el phone, pinta el labio y se prenda el blunt Hoy rompemos la calle, bandolera como don Like Tony Montana, mafia, creo que sientan la presión Llegó la rompecorazones y que empiece la función Mala, 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 peligrosa, la diosa del party es otra cosa Ya no creo en cuento ni en la rosa, como serpiente Que nadie diga que es mala, porque mandó a Cupido en un avión sin escala No, 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 no Nadie diga que es mala, porque mandó a Cupido en un avión sin escala Y que Y es que se cansó de que le rompieran el cora Por hombre no llora, ella no se enamora No está pa' repetir la situación Y solo el que le gusta lo devora Hace lo que le da la gana, regresa en la madrugada Pero cuando se acuerda, él dice ni chimba Tanto que estuvo enamorada y al final no valió nada Que si regresa, que se vaya pa' la pinga Hoy se va de fiesta Va pa' la calle a ser feliz Ya nadie la molesta Y que Que nadie diga que es mala Porque mandó a Cupido en un avión sin escala No, 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 no Que nadie diga que es mala Porque mandó a Cupido en un avión sin escala Y que Cuando voy de fiesta Va pa' la calle a ser feliz Ya nadie me molesta Te hicieron daño pero no va a morir ahora la mala será Ella Con mis amigas me quiero divertir Ya el amor no me interesa Y que Yo soy Thiago It's my baby Raptor Tony D.B. Dímelo D.C. It's Jose Dexter de G Manderas Más la mala mala peligrosa Desde que se fue ya es otra cosa No se enamora con rosas Cuerpo de Barbie y cara de diosa Si te engane en elкиo Se me quedó en un suspense No se enamora con grasas Yo soy yo No se enamora con rosas Yo soy yo Que el amor no me a la vuelta Yo soy yo Que el amor no te enamora con rosas Yo soy yo Y que el amor no me a la vuelta Yo soy yo Dexter de Dios